Se llamaba Pedro Infante, es una nueva serie de ocho episodios que revive al ícono del cine de oro mexicano y de la música ranchera. Pedro Infante Cruz, ¿por qué no te marchas a tu pueblo? Fue producida por Rubén Galindo Paravix. Mario Morán, Jorge Gallegos e Ian Monterrubio son los actores quienes interpretan a Infante. Estoy consciente que pues mucha gente no le gustará como siempre, ¿no? O sea, como que siempre hay unos que sí, otros que no. Y está bien, ¿no? Pues están haciendo su chamba que es crear el balance de la vida, justamente. Entonces, no tomárselo personal es el reto, no tan bien como dices. Y yo solamente me quedo con agradecimiento y con la satisfacción de haberlo vivido. Y de haberlo vivido tan feliz y tan, en un momento tan crítico de mi vida, de lo peor de mi vida, que fue la muerte de mi madre. Y a través de eso también lo hizo muy mágico y hizo que también yo lo hiciera con mucha verdad, con mucho amor. Jamás dudes de lo que tú y yo podemos lograr juntos. Muchas gracias, viejita. Ana Claudia Talancón interpreta a María Luisa León, la primera y única esposa de Pedro Infante. Pues fue un reto enorme interpretar a este personaje del cual se sabía realmente tan poco. Veinte años en la vida de esta mujer tan fuerte, tan llena de amor, tan llena de sacrificios que realizó para poder impulsar a Pedro Infante a que fuera quien llegó a ser. Y tan desvalorada, porque en muchos casos se le ha tomado como la villana del cuento, por así decirlo. Y esto siento que va de la mano con la desvaloración que hubo hacia todos los sacrificios que ella hizo para apoyar a Pedro Infante. Sacrificios de forma personal, ella dejó a un lado su carrera, ella pasó en el libro que ella escribe acerca de su visión de la historia. El libro que ella escribe muchas veces pasó hambre con tal de que Pedro Infante tuviera que vestir, con qué vestirse, qué comer. Y fue quien creyó en él de forma suficiente como para sacarlo de Culiacán, de Sinaloa y poderlo llevar a la capital a triunfar. Quien lo impulsó en audiciones cuando al principio no le iba bien y ella le ayudó a creer en él mismo. Como le ayudó a explotar esta parte carismática, maravillosa que tiene, que volvía loca a todas las mujeres. Eres muy loco, Pedro. Así como te hice, te voy a destruir. La serie ya está disponible en VIX. ¡Pero de México! ¡Pedro Infante!